Queridos amigos de Cocotrips, hoy día estamos en Lima y vamos a hacer un versus, un reto, un cara a cara, un tete a tete de dos antiguos rivales de la gastronomía mundial. Hoy vamos a comparar a McDonald's con Burger King, a Burger King con McDonald's. Por supuesto que he comido en ambas cadenas cientos de veces, pero nunca comí en ambas cadenas el mismo día, casi a la misma hora. Por eso hoy vamos a comparar la hamburguesa, la calidad de los insumos, el servicio, el precio, etc. Si ustedes tienen algún favorito, me lo ponen acá en la caja de comentarios y ahora sí, arrancamos. Si no comió un Big Mac en su vida, es porque no salió de la calle. Estamos probando las hamburguesas clásicas, las icónicas. Y gente, estamos en el Parque Kennedy, un famoso parque de Miraflores en Lima, muy turístico, que está rodeado de cadenas de comida rápida. Acá tenés KFC, Pizza Hut, Burger King, McDonald's, La Lucha, una sanguchería peruana, Popeye, es una parecida a KFC, etc. Vamos a arrancar con McDonald's, que es la más antigua, y vamos a ver qué tal comemos, cuánto comemos, a qué precio, cómo es el servicio, la limpieza, etc. Y lo vamos a comparar con su famoso rival, Burger King. ¿Chon? ¿Vos tenés algún favorito, McDonald's, Burger King? No, no, no tengo ni un favorito. Está por aquí, por favor. Todo bien, ¿eh? Bien ordenado, antes lo veía más desordenado, Lucina. Hay poca gente, acaba de abrir. No, no, acaba de abrir, mentira, porque sirven desayuno. Creo que a partir de las dos es que sirven hamburguesas. Ahora podés pedir sin necesidad de hacer contacto. Apa, apa. Esto lo había visto en Indonesia, pero no sabía que acá en Perú ya había. Me gusta, ¿eh? Podríamos pedirlo acá. Podríamos. Pero no, vamos a medir el tiempo de lo que demora en entregarnos. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Dos combos de Big Mac grandes, por favor? ¿Poca-Cola o Fanta Sprite hay? No, solo Coca-Cola. ¿Poca-Cola cero puede ser? ¿Con hielo o hielo? Con hielo. ¿Con hielo? Con hielo. ¿Cremas, salsas, se puede pedir? Sí, solamente que a un este local aplicar una política donde solamente se puede entregar ahora una crema de cada una portada de combos. ¿Ketchup, mayonesa y mostaza? Y aquí. Porque mostaza no trabajamos. ¿Un ketchup y una mayonesa? Chévere. ¿Chon? La cuenta va desde ahora. Hola. ¿Cómo te va? Alexis, ayudándonos a los vasos, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, entonces, ya tenemos nuestros combos. ¿Cuánto tardó el pedido? Dos minutos, es muy rápido. De hecho, fue la clave del éxito de McDonald's desde el inicio, para que sea tan exitoso, era porque servían comida rica, pero sobre todo se servía rápido. Uno iba y podía tener su comida en dos minutos, tres minutos. Siempre, si alguno vio la película que está en Netflix, muestran cómo cronometraban todo y tenían toda la cocina armada, especialmente para optimizar los tiempos de manera increíble. Ese sistema fue lo que lo hizo tan famoso a McDonald's alrededor del mundo. Para mí la clave es esta, ¿eh? Usar la cajita como contenedor de papas fritas. Dos hamburguesas, tres panes, lechuga fresca, queso cheddar, pepinillos, el clásico Big Mac. Quien no comió un Big Mac en su vida es porque no salió a la calle. Yo creo que todas las personas del mundo alguna vez probaron un Big Mac. Tiene su tamaño. Cada uno tiene su técnica para abrir su apetito. Yo hoy no desayuné, vine con mucha hambre. Y si yo almorzo solamente esto, me quedo con ganas de un poquito más. Te satisface, pero la hamburguesa es finita. Es chiquitita, pero son dos. Y ahí está. Pesa, yo diría unos 200 gramos. Menos, ¿no? 150 gramos. Por ahí. Papas fritas grandes, gaseosas grandes. Una buena cantidad de papas, ¿ah? Sí, está bien. Tema sal, ¿vuelvo ponés más sal o te compras con lo que hay? También sabe. Tema salsas. En realidad, McDonald's está en 119 países. Tiene 36.000 sucursales en todo el mundo. Y como que las políticas varían según el país y según el local. Me avisaron que acá en el local de Parque Kennedy solamente se puede pedir una salsa de cada una. Mostaza no hay, pero tienen ají amarillo. Estas son como las adaptaciones locales. Un ketchup y una mayonesa. Bueno, voy a medirlo. Este mide esto. Tiene un hambre. Hace mucho que no comía McDonald's. ¿El pan es importante? Y una hamburguesa es importante. Es importante. Hay que decirlo. Tema frescura, McDonald's, nunca hubo duda, digamos. Eso es otro de los secretos del éxito. Tienen los productos con vencimiento preciso. Nunca te dan nada pasado. La lechuga está fresca. El pepino impecable. La carne perfecta. Cocida en su punto. En todos los locales del mundo, la pureza está cocida en el mismo punto. El pan viene tostadito. Está medio calentito, de hecho. La estoy disfrutando mucho. A ver, Alexis. A ver qué tal. La salsita. La salsita Big Mac. Famosísima. La gente que hace esto. Sí, sí, sí. Yo no. ¿Ustedes lo hacen o no lo hacen? ¿Le agregan las papas a la hamburguesa? Me comentan acá abajo. Yo depende del hambre, la verdad. Hay gente que se compra papas. Ese tipo de papas con helado. ¿Eh? Yo pensé que solo mi hermano lo hacía y son muchas las personas que lo hacen. Jorge, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés el recuerdo de la primera vez que comiste McDonald's? No, pero sí cuando era pequeño. Las fiestas. En una época era como que cuando recién llegó a Sudamérica, era como una ocasión especial, digamos. Y me volvía loco con la cajita feliz, obviamente. McDonald's es el expendedor de juguetes más grande del mundo. Más grande que cualquier juguetería. ¿Quién no compraba una cajita feliz en su vida? Con la cantidad de cajitas felices que venden por día en todo el mundo, están dando juguetes permanentemente. No sé cuántos por minuto, pero sin parar. Increíble. Acá en Perú, McDonald's llegó relativamente tarde. Llegó en 1996. Hay por todos lados McDonald's, hay que decirlo. Creo que en Perú no es tan fuerte como en otros lugares. También con la comida que hay acá. Con la calidad de comida y todo. Es por eso. Vamos a ver el precio. Salió 39,80 de los dos combos. 20 soles cada Copopro. Sí. Pero ojo que es el más grande. Sí, 5 dólares y pico. Es lo que sale más o menos en todo el mundo. Yo, hay dos situaciones en las que decido comer McDonald's. Comer en McDonald's después de la discoteca, era Dios. En la segunda, McDonald's está en todos lados. He comido McDonald's en 18 países diferentes. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, México, Indonesia, Israel, Turquía, España, Francia, Inglaterra, Australia, Sudáfrica. Metés uno a McDonald's y vas a lo seguro. Y McDonald's nació en 1954 en California. Burger King nació el mismo año, meses más tarde, pero en la costa este de Estados Unidos. Los dos patas que lo fundaron, se llamaba Insta Burger King en ese momento. Fueron dos patas que fueron a McDonald's en California. Dijeron, esto es increíble y lo tenemos que llevar a la costa de esto. Vamos a preguntarle a la gente. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Burger King o McDonald's? Yo estoy con hambre todavía. Igual me quedan papas aplicadas. Para tomar Coca-Cola e Inca-Cola. Ni Coca-Cero, ni Inca-Cero, ni Sprite, ni Fanta, nada. ¿Solo las dos? ¿No hay chicha tampoco? Nada. Nada. Hay que colaborar siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Más ordenado? Hay gente que se levanta y no hace nada, digamos. El cambio comienza en un. Hay que colaborar. ¿Y ahora dónde vamos? Al frente, a Burger King. Cruzando la plaza, el Parque Kennedy, a pasito nada más, está la sede de Burger King. Vamos a ver. También grande, ¿eh? El edificio. A ver. Y está en combinación con Pizza Hut. Solo uno toma el pedido y uno asiento, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde va por grande, por favor? ¿Tenés Sprite, Fanta? No, solo Coca-I. ¿Y cero tenés? Inca-Cero. Ya te digo. Precio. Va más barato. 35,80. 5 lucas menos. Mismo combo, o sea, parecido. Grande, todo. La icónica versus la icónica. 5,80. Prácticamente 5 lucas menos. Pedí las dos hamburguesas icónicas, el Whopper versus el Big Mac. Y allá pagamos 40, más o menos. Y acá, 4 lucas menos. Hola. Hola. ¿Cremas? Las otras están adentro. ¿Ya está todo incluido? ¿Queda ahí? ¿Mayonesa, ketchup? Mayonesa, ketchup y así. Listo, gracias. Faltan las gaseas. 3 minutos, teniendo en cuenta que falta la gaseosa, 3 minutos. 3 minutos, sí. ¿Tardaron un poquito más? Sí, un minuto más. Bueno, te tiro diferencias. Si bien tanto McDonald's como Burger King tienen Coca-Cola e Inca, acá hay Inca Cero. Allá no había Inca Cero. Ah, bueno. Me pedí Inca Cero. Esto no está bueno. El McDonald's nos lo dieron sin tapa y ya no tiene sentido, el plástico no va más. Señores de Burger King, tratemos de respetar, son una empresa grande. Ustedes ya deberían haber suprimido esto. No hay cañita, ya no hay más cañita. Bueno, eso está bueno. Eso está chévere, está chévere. Me gustaba la bandeja, ¿eh? Sí. Tema tamaño. Me parece que la papa frita viene un poquito menos. A ver, sí, definitivamente. Esa es más chiquila. ¡Ja! ¡Qué gui! ¡Ay, quítame, quítame el agua! Rebobinamos. Dos Whopper grandes, por favor. Error. Error. Pero me dio como que el Whopper grande de hamburguesa, pero había que pedir el combo Whopper grande con combo grande. El combo viene mediano. ¿Y cuánto más? Dos lucas más. ¿Por cada cosa o por los dos? Una y una. O sea, hubiese sido 18 con 90, 19 con 90. Salía lo mismo que McDonald's. Lo que dije antes que era más barato. No. Ahora, bastante parecidas a las papas fritas. Creo que me quedo con las de McDonald's. Primera vez que como un combo con Inga Cora. Me quise hacer el raro. Nunca analicé tanto los de McDonald's y de Burger King. La foto de Burger King en nadie más. ¿Con quién tenemos que hablar con Inga Copi? Punto para aclarar acá. Me gusta más la hamburguesa de Burger King. De lejos. Yo ya lo sabía eso. Para mí, el punto más fuerte de Burger King, la hamburguesa de la parrilla. Y siento que la hamburguesa de Burger King, además de ser más grande, realmente es más grande, está más cerca de una hamburguesería gourmet. El tema crema es lo mismo. Acá te dan la generosidad. Por dos hamburguesas, cuatro ketchup, cuatro mayonesas, cuatro ají, o sea, el doble. Creo que en Bembo usan tachitos de plástico, pero en algunos lugares he visto unos tachitos de papel. ¿La papa? ¿Quién te parece mejor? Está rica. Me gustaría un poquito más calentita, pero eso depende de cuánto tiempo estuvo McDonald's y Burger King es igual. A veces te las dan más calientes, a veces más frías. Quiero ser justo en la crítica. No nos dijeron sus visitas. Seguramente si las pedís, te las dan. No te dijeron, es que había un dispensador de servilletas y tú mismo tenías que hacerlo. Hay un problema de comunicación. Sí, hay un problema de comunicación. Si, volvamos a preguntar cuál es mejor. Todavía no te lo voy a decir. Comentá vos qué te parece, que es mejor Burger King o McDonald's. ¿Cuál preferís vos? ¿Cuál te gusta más? Al final la decisión es muy personal, ¿no? Yo creo que la gente va a votar por McDonald's, ¿sabes? Yo creo, yo creo. Con respecto al local, ¿cuál truco más? Ordenado y limpio, full protocolos, más pequeño. Pero te digo una cosa. Me parece mejor lograda la decoración del Burger King. O sea, como que estás a sentir como que estás en un lugar artesanal. Cuando McDonald's hace más frío. Te lo dije ayer en cartel de 1954. Vine con los meros datos. Hay que ser justo también en las críticas. Las cosas buenas te las digo y las cosas malas también. Si, total. 100% objetivo. ¿Cuál sentí que es más grande? La otra es más pequeña pero es más contundente. Tiene más cosas. Puede ser que eso lo haga más pesado. Tenés mucha hambre y tenés que elegir una. ¿Cuál decidiste va a llegar a más? Hoy había cambiado mi decisión. Burger King. ¿Sí? Me había olvidado que la carne era muy buena. Ese sabor a la parrilla hace una diferencia grande. Ahora, esto de comerse dos combos en el mismo día está heavy, ¿eh? Si, está heavy. Tema pan. ¿Qué te pareció? Ambos ricos. Creo que este me gusta más. Siento que en el servicio general McDonald's es como más pro, pero el sabor de hamburguesa tengo que decir que me gusta más la de Burger King. Estamos probando las hamburguesas clásicas, las icónicas. McDonald's te toma el pedido y te da un número. Y hay una pantalla. Bueno, ahorita no. Acá te preguntan el nombre y están en los gritos. Juan Carlos, Juan Carlos. Creo que es más práctico el tema del número, no más ordenado. Datos curiosos de Burger King. A ver, suéltame esas. Te lo he tirado. El Big Mac, obviamente, Big de grande, Mac. El Whopper también hace referencia al tamaño. Lo que pasa es que es como una onomatopeya en inglés, como que wow. Lo leí en Google. Así como te dije que McDonald's está en 119 países y tiene 36.000 locales. ¿En cuántos países está Burger King? 80. Para que me olvide. Burger King está en 79. Ah, bueno, casi. Dijo 80. Es verdad. ¿Para cuántos locales tiene? McDonald's tiene 36.000. 10.000. 13.000. Burger King también nació en el año 1954. ¿Sabías ese dato? Si no lo sabías, dale like al video y suscríbete. Bueno, pichón, ¿qué tal comiste? No puedo más. Estoy súper lleno. Súper lleno. Nos comimos dos combos. Uno McDonald's, otro Burger King. La franquicia de hamburguesas más grande del mundo, más conocidas. Eternas rivales. ¿Cuál es mejor? Cada uno puede opinar acá en la cajita de comentarios y decirnos cuál es la que prefieren ustedes. No olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita para que te llegue la notificación del nuevo video. Y veas el estreno junto a nosotros todos los domingos a las 7 de la tarde de Perú, 9 de la noche de Argentina. Nos vemos la próxima semana con muchos más videos. De Coco Trips. Chau.